Con otras informaciones, porque el ferry San Lucas de la empresa Conatramar se orilló hacia una playa que se formó producto del sedimento y chocó a una lancha que estaba ahí. Este navío, recordemos, viaja de Punta Arenas a Playa Naranjo, es el único que está funcionando o la única empresa que está funcionando y el incidente se produjo cuando estaba atracando la mañana de este lunes en barrio El Carmen. Esta información la confirmó el director de la División Marítimo Portuaria, Bernie Jiménez, también la confirmó Maribel Brenes de la misma empresa. Ambos desmintieron que el ferry encallara. En este sentido, insisten en que hay un problema de sedimentación fuerte en este punto y esto se agudiza cuando la marea está alta. Es decir, que las maniobras para atracar se hacen más complicadas porque el espacio se reduce. ¿Ya han cayó? ¿Ahí se queda ahora? ¿Se va a quedar ahora? Sí, decíamos cuáles son los ferries o las empresas que estaban funcionando. Citábamos a dos personeros de dos empresas diferentes, pero recordemos que esto está relacionado también con los problemas de tránsito, de transporte por otro choque. Precisamente ha hecho incluso que el ferry, una de las empresas, funcione prácticamente las 24 horas del día con largas filas y este problema también se suma a la situación. Y don Berni Jiménez justamente nos confirmó los datos, lo que le estábamos diciendo de la División Marítimo Portuaria del MOP. Y por otro lado, les hablábamos también de lo que nos había mencionado la señora Jiménez de Conatramar y lo que veíamos, el banco de arena, es prácticamente lo que hace más compleja la maniobra y lo que estamos observando en estos momentos. Es pedazo la rampa también.